Me he reunido con la doctora Barrio esta mañana también, vamos a hacer un trabajo en conjunto. Voy a aprovechar el viaje también, está en la agenda de dirigirme al sede para hablar con el director departamental, como lo es el doctor Sakamoto, y poder hacer los reclamos o poder hacer gestiones, mejor dicho, para que todos los pedidos que se le han hecho ya pues se cumplan, se hagan realidad ya que necesitamos médicos, necesitamos, imagínense que Santa Rosa tiene 11 médicos, Reyes tiene 10 médicos y nosotros solamente contamos con 6. Hay unas notas correspondientes que le han pasado ya al doctor Sakamoto, entonces nosotros vamos a dialogar con él también para ver que todos esos pedidos, pues sabemos que no van a ser al 100% todos aceptados, pero por lo menos una parte que es lo que necesita Rurrenavaque, para poder brindar mejor atención con más calidad y calidez a nuestros enfermos, así que también vamos a estar haciendo esas gestiones correspondientes. Alcalde, ¿qué pasa con los ítems que están fuera de Rurrenavaque, que están por otros municipios? Precisamente eso es lo que se está haciendo, tratando de que esos ítems vuelvan a donde corresponden, pues Rurrenavaque son dueños de esos ítems, entonces eso es lo que se les está pidiendo al director departamental, para que esos ítems pueden una vez estén aquí donde corresponden. ¿Cuántos ítems están afuera por Rurre? Cuatro, cuatro ítems es lo que me ha indicado la doctora Barrio, y esos cuatro ítems pues son de mucha necesidad acá en nuestro hospital, así que vamos a hacer el reclamo correspondiente. ¿Cómo está la atención del hospital ahora? Sí, sí, está bien, más bien aprovecho de decirle a la población que acudan a nuestro hospital, nuestro hospital tiene todas las intenciones o están brindando un buen servicio, también aprovecho de decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas que aún no se han hecho vacunar, pues que acudan para hacerse vacunar, ya que es la única forma de que Rurrenavaque, pues este, merme, ¿no? Baje el tema de los contagios, así que acudan amigos y amigas nomás, no tengan temor, no cura pero previene, así que hay que estar, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Acudan para que reciban la vacuna correspondiente. Usted decía que faltaba vacunas, alcalde, ¿qué sabe usted de esto? No, 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 que yo tenga conocimiento de que falta vacuna, no, absolutamente no, y si fuera así también vamos a tocar ese punto pues allá con el director departamental, ¿no?